Aipamanda, 40 años de lucha, es un documental de Tauna, cine desde territorio con feñae y lanceros digitales, que a través de sus imágenes presenta la historia de resistencia y lucha por la defensa de los territorios y derechos colectivos en la Amazonía ecuatoriana. Este documental será proyectado en el Auditorio del CAT Provincial de Napo a las 19 horas 30, gracias a la coordinación de Cine Club Tena. Va a ser completamente gratis, entonces invitamos a todas las personas interesadas a entraparse de este tema que hemos gestionado junto con la compañía de Tauna y lanceros digitales para poder traer este documental al Tena, sobre esta historia tan importante para el territorio amazónico. La entrada es totalmente gratuita y contará con la presencia de Yanda Mantahuano, codirector del documental, quien da a conocer sobre las cuatro décadas de lucha interrumpida desde la creación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana con feñae en 1980 hasta la actualidad, la lucha de sus territorios. Es una memoria donde juntamos archivos muy antiguos, donde juntamos documentales de varios directores, dirigidos por varios directores. Es importante que la ciudadanía, las comunidades, miren este documental porque nos permite continuar la lucha. Esto es Alpamanda, este documental se estará proyectando en la ciudad del Tena y están cordialmente invitados. Esta película cuenta el emotivo viaje por la memoria del movimiento indígena amazónico del Ecuador, convirtiéndose en la tercera proyección del ciclo de cine sobre Amazonía. Ejecuta el Cine Club Tena. Para mayor información sobre la programación que vienen desarrollando este colectivo, puedes visitar las redes sociales como Cine Club Tena. Con edición de Timoteo Chimbo, informó Rocío León, Noticias al Día.